Gracias. Soy de la ciudad más bonita de Estonia, de Targa. Estoy casado y tengo una familia pequeña. Soy economista y me he desempeñado administrando diferentes organizaciones. En mi tiempo libre disfruto montando a caballo y en bicicleta. Me gusta tomar una taza de café negro caliente mientras miro la ciudad por la mañana. El sabor amargo del café realmente estimula y carga de energía positiva para la jornada laboral. Vivimos en diferentes partes de la tierra. Nos diferenciamos en el color de la piel. Todos tienen sus propios pasatiempos o intereses. Y cada uno tiene su propio papel y propósito. Nuestros estados sociales pueden ser muy diferentes. Miramos el mundo desde ángulos diferentes. Sentimos y pensamos diferente. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, creciendo, mejorando y desarrollándonos constantemente. Estamos en la búsqueda de nosotros mismos y de las soluciones adecuadas. Hay valores que nos unen. Sky World Community es una comunidad que reúne a personas que quieren cambiar el mundo para mejor. Al tiempo que financia tecnologías de transporte innovadoras. Para garantizar una vida cómoda y un futuro digno. Nos esforzamos por llevar la calidad de vida a un nuevo nivel y cuidar el medio ambiente. Todos los días nos acercamos con confianza a nuestra meta. Dándonos cuenta de la importancia de lo que hacemos. Estamos sentando las bases para un futuro mejor para nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y para que vivan y respiren al máximo. Olvidándose de los problemas medioambientales, financieros, alimentarios, crisis energética e inestabilidad mundial. Es un placer financiar un negocio global en el campo de innovación en transporte e infraestructura. Después de todo, por lo general, no todos los que quieren pueden entrar en estas direcciones. Estoy observando de cerca como mi asistencia a material e inversiones se materializan en forma de tecnología real. Y el potencial de proyectos comerciales que crecen cada día en el mundo. Mientras se crea una industria completamente nueva que la gente tanto necesita. Con cada etapa de desarrollo, mis activos aumentan potencialmente en valor. Lo cual es una buena noticia. Al principio, tenía miedo de dar el primer paso en el desarrollo del proyecto. Pero personas con ideas afines me ayudaron a superar todos los obstáculos internos. Skyward Community tiene un sistema de entrenamiento y adaptación de los socios. Ahora soy un profesional y puedo enseñar a otros lo que yo sé. Me gusta conocer gente nueva. En Skyward Community hice muchos amigos en diferentes partes del mundo. Es bueno saber que millones de personas en todo el mundo comparten sus puntos de vista y que no están solos en sus planes y objetivos. Cada uno de nosotros viene a este mundo con un propósito específico. Siempre he querido bendecir a las naciones y al mundo. Y desde aquí, Santo Domingo, la Primada de América, les saludamos y queremos que sea parte de este proyecto de bendición para todas las naciones. Cada uno viene con una misión y un objetivo específico en la vida, la cual Dios nos permite. Por lo tanto, qué bueno que hay comunidades dispuestas a ayudar al crecimiento y fortalecimiento de tu vida y mi vida con valores positivos en bien de la humanidad. Para construir un planeta verde, un espacio de vida sostenible. El desarrollo de todas las generaciones futuras en este momento, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante el medio ambiente. Debemos salvar a la humanidad de la destrucción, porque cuando se destruye el medio ambiente, nosotros desaparecemos. La confianza en mi propio desarrollo, la capacidad de superar la crisis, la confiabilidad son muy importantes. Por lo que elegí una empresa internacional legalmente estable y no me arrepiento desde hace varios años. En Sky World Community me ayudó no solo financieramente, también tuve la suerte de tener un matrimonio maravilloso, tengo dos hijos maravillosos y es una experiencia maravillosa. Cada nuevo día llega con una nueva energía. Estoy muy feliz, estoy plenamente realizada. En Sky World Community siempre sientes la recarga máxima de energía. Constantemente estás aprendiendo algo nuevo. Nos hemos convertido en un gran equipo dentro de una comunidad, a pesar de que estamos preparados por miles de kilómetros. Estamos conectados con el deseo de preservar la ecología de nuestro planeta, con inversiones confiables y la fe exitosa en la implementación de este proyecto. Cuando era estudiante pensaba y me preguntaba de qué será en el futuro. Hoy estoy muy feliz de haber encontrado a Sky World Community y las oportunidades asociadas con ellas. Y puedo apoyar la tecnología que el mundo aún no ha visto. En comparación con muchas startups, los riesgos son mínimos. La empresa demostró que es capaz de hacer frente incluso en tiempos de crisis. Por lo tanto, veo aquí excelentes oportunidades financieras, riesgos mínimos y una perspectiva a largo plazo para todos los socios e inversores interesados y activos. Las tecnologías inventadas por Anatoly Unitsky son lo que adelantan en el futuro. Ya se están implementándose en el presente y cuentan con el apoyo de habitantes de más de 190 países del mundo. Juntos introduciremos en realidad las ciudades lineales, los complejos de las infraestructuras de transporte, respetuosos con el medio ambiente. Nuestra tecnología se utilizará en todo el mundo. Estoy muy orgullosa de participar en ella. Siempre quise ofrecer mis ideas para la discusión, para estar en demanda y necesidad, para aprender con placer y alegría. Tenía el sueño de comenzar a viajar y visitar diferentes países y ya comencé a hacerlo. Además, ahora tengo mi propio equipo de jóvenes profesionales, lleno de nuevas perspectivas, creatividad y experiencia internacional. La contribución de cada uno de nosotros es muy importante. No es solo un proyecto, sino también un sueño común para todas las personas. Me considero increíblemente afortunada de ser parte de Skyward Community, un equipo de personas que literalmente inspira al mundo a moverse sin fronteras, viajando a cualquier parte del mundo. La capacidad de viajar sin esperar en atascos, en estaciones de tren, aeropuertos, esto es algo que parecía inalcanzable, pero hoy es posible. Porque Anatoly Yuritsky creó todo para esto. Somos responsables del futuro. El futuro está en nuestras manos. Nuestros descendientes nos lo agradecerán si apoyamos esta idea. Es necesario preservar esta naturaleza para nuestros nietos y bisnietos. Y no importa quiénes seamos, en qué país vivamos, de qué color sea nuestra piel, hemos asumido la responsabilidad de llegar al final victorioso, implementar esta tecnología y crear proyectos en todo el mundo. Estamos constantemente desarrollando, buscando y encontrando nuevas herramientas para el desarrollo de Skyward Community. Implementamos estrategias transformadoras y vemos cómo lo que hacemos es realmente necesario e importante. Por lo tanto, cada día más personas se unen a nosotros, algunos como inversores y otros como socios. La contribución de todos es muy apreciada. Estoy seguro de que nos espera con historia, con el medio ambiente limpio, la prosperidad y el bienestar de todos los que están con nosotros. Porque tenemos todo para esto. Y lo más importante, ustedes son las personas que hacen que este mundo sea brillante. Con tu esfuerzo y empeño, este mundo tiene una imagen del futuro clara, en el que sin duda todos querrán vivir. Cada uno de nosotros ha encontrado su vocación y decidir formar parte de la comunidad internacional. Cada nuevo día está lleno de significado y energía. Inspira y motiva para más victorias. Y juntos somos unidos y fuertes. Ahora la confianza en el futuro es más que solo palabras. Los rincones del mundo ahora están disponibles para cualquiera que esté listo para estar con nosotros. Todos podemos ser parte de esta solución para ayudar al planeta a través del GenCore Community. Millones de personas en todo el mundo ayudaremos a hacer realidad esta idea. Cada pequeña contribución tiene un gran valor humano. Y una contribución al transporte de hilos es una contribución para salvar el planeta. Depende de nosotros qué tipo de futuro creamos en este momento. No hay nada imposible. Lo importante es creer en ti mismo. No hay duda de que el camino que hemos elegido es bueno. Creamos el futuro y lo financiamos. Somos The Skyward Community. Mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy miércoles 31 de agosto. Son las 1 y 13 minutos de la tarde y vamos a dar inicio a esta primera sesión porque lo hacemos normalmente en dos sesiones este entrenamiento en temas de duplicación. Por favor colóquenme ahí en el chat si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Que veo por acá a varias personas en la sala. Eso me alegra, me agrada mucho que se vayan uniendo cada vez más personas a este entrenamiento. Y para que también posteriormente me digan si quieren que reforcemos en algún punto específico, si quieren ver alguna cosa con más detalle, pues eso me gustaría mucho que me vayan retroalimentando para que cada vez podamos ir creciendo y seguimos fortaleciendo todo este equipo. Que así como lo vieron en ese video, pues la idea es que nosotros no estamos solos. Nosotros somos una comunidad y una comunidad que tiene presencia en más de 190 países. Así que todos podemos seguir creciendo en diferentes partes del planeta. Simplemente necesita contactar a las personas para seguir duplicando la información y seguir creciendo en esta comunidad. Por acá les voy a escribir en el chat para que puedan ver de dónde les aparece ahí directamente. Y puedan saludarnos y puedan escribirnos desde qué lugares se conectan. Voy a compartirles acá pantalla y vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación. Voy a mostrarles acá y como molesta un poquitico la imagen, se pone lenta cuando tengo la cámara abierta en esta plataforma porque acá es diferente al Zoom que normalmente trabajamos. Acá esta es una plataforma de webinar. Voy a apagar por momentico la cámara para que nos permita tener mayor fluidez. Perfecto, me cuentan por favor si quieren ahí en el chat, si tienen alguna inquietud, si al final quieren que conversemos algo. Por acá nos están saludando. Perfecto. Belsly nos saluda desde Perú. Bienvenida. Qué bueno. Belsly Isabel. Y a las otras personas también que están ahí conectadas. Pues acá veo algunos socios de California, de acá de Colombia, de Perú. Uy, perfecto, excelente. Sin más largas, hemos inicio entonces acá a nuestra presentación y vamos a arrancar precisamente con esto que se llama Pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto se conectan por primera vez, mi nombre es Elmer Herreras, hoy administrador financiero y de sistemas especialista en gerencia de proyectos. Hoy por hoy me dedico a promover todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Así que. Con temas de duplicación para que podamos crecer nuestros equipos de trabajo. Vamos a iniciar con esta diapositiva y esta diapositiva habla de lo que tiene que ver en profundidad versus ancho o porque normalmente la gente falla. Cuando nosotros construimos una estructura en este tipo de empresa, en el marketing en red, es importante entender su objetivo, lo que nosotros queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, debemos encontrar y centrarnos en atraer personas o miembros a nuestro equipo que estén tan comprometidos como nosotros lo estamos haciendo, que sean leales, que sean dispuestos a tener éxito, que sean personas que definitivamente se quieran comer el mundo a pedacitos y que en lo posible lo quieran hacer todavía con más ganas de lo que nosotros como patrocinadores lo hacemos. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos. Normalmente nosotros lo que decimos es que trabajemos por lo menos con cinco personas. ¿Por qué? Porque esa es la manera más efectiva para poder empezar a organizar nuestros equipos de trabajo y nosotros lo recomendamos que lo hagamos de cinco en cinco, así como se los muestro acá en esta diapositiva. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a empezar a profundizar en al menos tres niveles para enseñar a nuestros nuevos socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos tres niveles en profundidad en cada una de estas estructuras. Entonces, después podemos nosotros estar tranquilos porque ya dejamos un equipo de trabajo organizado y podemos comenzar con nuevas personas, hacer otro grupo de cinco y empezar a hacer lo mismo. En últimas, esa es la ley de la duplicación, hacerlo tú mismo, enseñar a otra persona, entrenar a esa persona cómo enseñar a su vez a otras personas y que podamos empezar a generar profundidad en nuestras estructuras. Entonces, posteriormente, cuando hacemos este trabajo, pues podemos empezar a registrar a nuevas personas en nuestra primera línea y duplicar las acciones. El objetivo es enseñar a nuestros líderes, a nuestros compañeros o a nuestros socios y que ellos a su vez, pues, empiecen a enseñar a otras personas. No sé si a Cansal habrán docentes, no sé si de pronto a Cansal habrán personas que se han movido en los temas de ser profesores, maestros, y eso es lo que normalmente hacemos cuando vamos también a los colegios, cuando empezamos a estudiar. Ahora, aprendemos de alguien y posteriormente la idea es aplicar ese aprendizaje de otra manera o írselo duplicando y transmitiendo ese conocimiento a otras personas. Pues, bueno, eso es lo que nosotros normalmente también venimos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de manera presencial o lo podemos hacer de manera virtual. En este caso, acá lo estamos haciendo de manera virtual y es una de las metodologías que más me gustan. ¿Por qué? Porque sencillamente podemos conectar a personas de diferentes partes del planeta, donde podemos entrenar, capacitarnos, enseñar e instruirnos con todo lo que estamos desarrollando. Lo podemos hacer simplemente con una conexión a un Zoom, a un webinar y de esa manera podemos nosotros cubrir mucho más área geográfica a nivel mundial. Cuando lo hacemos de manera presencial, como las imágenes que les estoy mostrando ahí, que esto fue un recorrido que acabo de terminar el día de ayer, durante un mes visité más o menos 10, 11 municipios en los cuales estuve apoyando a los equipos de trabajo que ya tenemos allá, donde los líderes comprometidos comenzaron a invitar a otras personas y allí presentábamos nuestra tecnología. ¿Y eso para qué? Para que sencillamente podamos seguir creciendo. Estas son algunas imágenes que tomamos en nuestras reuniones de acá de Colombia, en Garzón, en Gigante, en Guadalupe, en Florencia, Caquetá, en Popayán, donde estuvimos con diferentes personas. Asimismo, estas imágenes hacen referencia a los Zoom que normalmente vamos desarrollando y que ustedes saben los diferentes horarios en los cuales los realizamos. ¿Qué hacemos? Que acá normalmente hemos podido tener mayor número de personas y que, como se les mencionó anteriormente, pues se conectan desde cualquier lugar del planeta. Pero bueno, lo importante es construir e implementar un sistema. Al principio es importante crear un sistema de comunicación, el sistema de trabajo para nuestra red, que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en reuniones a través de teleconferencias. Eso es como lo estamos haciendo en este momento. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos nosotros pues somos diferentes. Todo el mundo tiene una personalidad con un enfoque especial, con diferentes habilidades. Una persona preferiría un estilo de trabajo y otra persona pues normalmente prefiere otro estilo de trabajo. Pero lo que es realmente importante y lo que es posible duplicar muy eficazmente es el sistema en sí. A nuestros nuevos socios se les debe enseñar a comportarse, cómo compartir la información, de dónde pueden sacar la información oficial de la compañía, qué es lo que necesitan compartir del sistema para que la gente tenga la claridad sobre todo lo que estamos haciendo. Eso es lo que es realmente importante. ¿Por qué? Porque muchos pueden conectar con la forma en que yo lo hago, pero otros puede que no y busquen meterse a capacitaciones de otros líderes o de otras personas que estén compartiendo la información. En últimas, no importa. No importa con quién conecten, lo importante es que ustedes se apoyen con la información clara sobre todo lo que nosotros desarrollamos. Ahora bien, cuando nosotros queremos trabajar de manera profesional y ser disciplinados en el tema de crecimiento y en el tema de duplicación, tenemos siete tareas importantes que debemos compartir. Ahí creo que he estado fallando un poquito la internet, le repito esa partecita. Nosotros como patrocinadores y quienes queremos duplicar de una forma profesional, tenemos estas tareas para poder desarrollar una estructura de red a profundidad y que podamos empezar a crear equipos sólidos. Si estoy registrando a nuevos socios para nuestro negocio, debemos asumir esa responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que se les va a enseñar. Cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que nos ayudarán a conducirnos al éxito. ¿A qué hacemos referencia? A estas siete imágenes. Primero que todo, tenemos que hacer un establecimiento de metas. Segundo, debemos realizar una lista de contactos. Tercero, debemos hacer una planificación del tiempo. Cuarto, debemos hacer invitaciones permanentes a las reuniones. Quinto, presentar. Nosotros mismos tenemos que aprender a presentar nuestro negocio. Sexto, seguimiento a todos los posibles contactos y a los socios que ya están activos dentro de nuestra compañía. Y séptimo, tramitación de objeciones. Echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales que tenemos nosotros como patrocinadores. Vamos a verlo acá. Cuando estamos hablando de un establecimiento de objetivos, vamos a ser acá específicos. Vamos a obtener que cada objetivo construido con un nuevo cliente debe ser inteligente. Cuando nosotros hablamos de que deben ser inteligentes, lo podemos describir todavía en cada palabrita. Aquí hace referencia. Que debemos ser específicos. Que debemos ser medibles. Que debemos ser alcanzables. Que debemos ser reales y que debemos de tener un tiempo limitado para alcanzar esas metas que nos estamos estableciendo. ¿Listo? ¿Entendido esa partecita? Tengan en cuenta, vayan tomando nota. Espero que esto les pueda servir muchísimo para poder desarrollar sus equipos de trabajo. Ahora bien, cuando nosotros estamos estableciendo esos objetivos, debemos poderlos ajustar a objetivos más pequeños. Entonces, normalmente en la vida necesitamos saber lo que queremos lograr, a dónde vamos. Mirar la vida que hemos transcurrido en los últimos 10 o 5 años. En dónde nos encontramos en este momento y hacia dónde queremos llegar en los próximos 10 años. Pues haz eso. Detente un momento y haz un análisis de lo que has logrado, de lo que estás logrando y de lo que quieres lograr. En el caso personal, pues yo les comento, cuando yo miro hacia atrás, 10 años atrás, me veía todavía trabajando en una empresa donde tenía un muy buen equipo de trabajo, una muy buena empresa. Pero comenzó a sucederme que ya me empecé como lo mismo que le dicen a uno, que uno se encuentra en una zona de confort, ¿verdad? Y empecé a mirar que definitivamente yo quería algo más. ¿Y a qué me refería con algo más? En que yo quería tener la disponibilidad de tiempo para hacer lo que yo quisiera y que yo quería tener todavía mejores ingresos para poderme dar una vida de mejor calidad. Yo estaba en una zona de confort porque tenía buen trabajo, buenos compañeros, buenos jefes, buen ingreso salarial, pero como su nombre lo dice, dependía de un salario. Entonces, mi tiempo dependía de otras personas y mis ingresos eran limitados porque dependía de un salario que era muy bueno. Bueno, sí, pero era un salario, pues sencillamente se me empezó a generar esa inquietud y tomé la decisión. Ya hace cinco años atrás renuncié y me dediqué a trabajar como independiente en este mundo de negocios. Y acá veo gratamente a uno de mis socios que ha tomado esa decisión. Por acá veo a Julio en sala y es una de las personas que sé que después de mucho tiempo de pensarlo, de analizarlo, porque es que no es fácil tomar la decisión. En el caso mío, pues fue mucho más fácil porque soy un hombre soltero, no tengo hijos, entonces pues la decisión era mucho más sencilla. Pero en el caso de nuestro socio Julio, sé que era mucho más complicado porque él ya tiene su hogar, tiene sus hijos, los gastos no van a ser los mismos, entonces siempre eso le da uno temor. Pero sé que hoy por hoy es una de las personas que le ve mayores resultados cuando empieza a administrar su propio tiempo y cuando empieza a generar sus ingresos de una manera diferente. E ingresos que muchas veces son mucho mayores a los que nos generábamos cuando éramos empleados. O qué me dice el socio Julio ahí en el chat? Cuéntenos un poquito. Pues bueno, teniendo eso presente hoy por hoy, precisamente estoy disfrutando de eso y por eso he podido, como ustedes me ven muchas veces en mis redes sociales, en mis canales, viajando por diferentes lugares, apoyando los equipos de trabajo. Y próximamente espero colocarle una fecha puntual para ver cuándo arranco a rodar Latinoamérica, compartiendo la visión de nuestra compañía Skyward Community en todos los países de Latinoamérica. Un viajecito que espero dure alrededor de un año, año y medio recorriéndome diferentes lugares, disfrutando del paisaje, disfrutando de la naturaleza, pero compartiendo esta visión. Y a futuro, ahí como está viendo en la diapositiva, en los próximos cinco años, yo ya espero estar libre financieramente. ¿Cómo? Porque yo he adquirido, he aumentado mis participaciones de esta tecnología y como yo sé que cuando estemos en el mercado público, pues sencillamente vamos a empezar a recibir dividendos de todos los beneficios que empecé a generar la compañía. Pues así me estoy proyectando para que no más de cinco años, bajo las expectativas que tenemos, pues yo ya tenga esa libertad financiera tan anhelada. Pero eso se hace con disciplina y con ir adquiriendo paquetes de nuestra tecnología Skyward. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la duplicación, tenemos que también llevarlo a metas concretas. Ejemplo, cuando nosotros queremos empezar a trabajar acá, necesitamos empezar a colocarnos objetivos a corto y a largo plazo. Debemos anotar nuestras metas en una tabla resumen, debemos ojalá compartirlas con diferentes personas. Yo soy de los que digo, nosotros tenemos que aprender a trabajar de tal manera que nuestros resultados demuestren los hechos, demuestren lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sí arrancan muy motivadas y le cuentan a muchas personas y cuando no cumplen los objetivos, pues se van a sentir muy mal y se sienten incómodas porque no solo le están fallando a ustedes mismos, sino que se sienten como un poco intimidados al quedar mal con sus familiares o sus amigos por haber comentado y haber hablado de pronto un poco de más. No lo vean de esa manera. Cuando ustedes lo hacen, ustedes lo están haciendo porque están enfocados en lo que quieren hacer. y eso les empieza a generar de cierta manera una presión, una presión para poder llegar a cumplir sus metas. Pero soy de las personas que también prefiero decirles, háganlo, no importan y no es necesario que tengan que estarle contando a la gente. Simplemente los resultados van a hablar por sí solos y ustedes van a empezar a tener una calidad de vida muy diferente a la que puedan tener en este momento. Eso sí, depende, vuelvo y insisto con la palabra, de la disciplina que le dediquen a este, a este su negocio y a esta su empresa a través de Skyward Community. Cuando nosotros queremos crecer en la compañía, pues tenemos que comenzar también a hacer nuestros objetivos para llegar a los rangos que tenemos dentro de la empresa. Llámese rango líder, llámese rango máster o llámese los rangos que nosotros deseemos llegar. Ejemplo, ¿dónde nosotros podemos empezar a encontrar eso? Sencillo, si usted es una de las personas que apenas hace parte de nuestra compañía, usted puede empezar a mirar todo lo que tenemos en nuestra oficina virtual. En nuestra oficina virtual tenemos la información de todo lo que tenemos dentro de la compañía y para usted poder empezar a establecer esos objetivos, pues usted puede, usted tiene, tiene que descargar su plan de remuneración y comenzar a analizar en dónde quiere estar, en cuánto tiempo quiere estar y cuánto dinero se quiere generar. Cuando usted va acá a la sección que dice para socios y le da plan de remuneración, va a encontrar toda la información acerca de lo que está pasando con la empresa. Acá van a encontrar que usted puede arrancar en el nivel socio. Cuando llegan acá al nivel medio, encuentran los rangos de máster, experto y top experto. O pueden llegar al nivel más alto y en el nivel más alto van a encontrar también acá el nivel de top experto. Esto es lo que nosotros vamos teniendo acá dentro de nuestra compañía. Que si ustedes lo quieren ver paso a paso, lo pueden ver acá directamente en la oficina virtual. Bueno, mírenlo aquí. O sencillamente, ustedes también lo pueden empezar a descargar acá en este PDF. Miremos las dos maneras. Si yo lo quiero descargar acá en el PDF, entonces comienzo a mirar cuáles son las características de llegar a cada uno de esos rangos. ¿Y qué es lo que estamos hablando en esta capacitación, en este entrenamiento? Precisamente el tema de duplicación. Una cosa son las herramientas y otra cosa es entrar en acción. Pero si yo quiero empezar a llegar a tener los rangos y poder tener unos mejores ingresos, pues tengo que analizar y entender bien cómo funciona el sistema dentro de nuestra compañía. ¿Qué va a suceder acá? Que nosotros entonces vamos a leer específicamente cómo podemos llegar a cada uno de esos rangos. Porque, ojo, el tema de la duplicación precisamente es ese, trabajar en equipo. Yo no puedo trabajar solo y pretender llegar a los rangos más altos de la compañía porque sencillamente no es el diseño de estos modelos de negocio. ¿Cómo funciona? Vamos a irnos acá abajo. Pilas a estos incentivos que tenemos adicional a eso. Cuando ustedes llegan a los rangos de experto, de top experto o de skype de experto, van a recibir unas bonificaciones extra que son de 500 dólares, de 1,500 dólares o de 2,000 dólares por el hecho de solo clasificarse en ahí. Pero adicional a eso, si usted va manteniendo unos niveles de unos volúmenes de duplicación, pues puede seguir recibiendo unos bonos extra adicionales a todas las comisiones que usted pueda recibir. Pero miremoslo acá en resumen cómo es que nosotros vamos creciendo. Usted normalmente, cuando se registra en la compañía, lo hace como socio. Como socio, sencillamente registrarse, validar documentos y activarse bajo esta modalidad de socio. ¿Ok? Que cuando usted está como socio, se genera cuatro niveles de profundidad en comisión. Que a medida que va avanzando, va logrando mayores niveles en profundidad hasta tener máximo 24 niveles en profundidad de comisión. Y el rango más alto es skype de experto. ¿Qué sucede? Que a medida que va avanzando, pues no solo ganan profundidad, sino que aumenta el porcentaje de su comisión en las líneas segunda, tercera en adelante. Ejemplo. Cuando está como socio, pasa de ganarse un 4% al estado de líder, ejemplo, del 7% por su segundo nivel. Y en línea directa puede pasar de un 15% hasta un 17% haciendo esta estructura de red. ¿Ok? ¿Comprendido hasta ahí? Espero que sí. Y por acá veo a Berta y a Isabel, que están muy atentas en el chat. Y eso me alegra porque están ahí pendientes de la información. Miren acá. ¿Cuáles son las condiciones para obtener los estados? Espero que esto lo tengan ustedes muy claro porque normalmente en estas capacitaciones entramos con personas que ya estamos dentro del negocio y que ya lo estamos desarrollando, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros tenemos normalmente dos modalidades o dos opciones dentro de la empresa. Una para los que les gusta ser solo inversionistas que quieren ir ahorrando para su futuro e ir aumentando sus participaciones para tener un muy buen retorno o tener realmente esa libertad financiera que tanto les hablamos permanentemente. Eso por una opción. Normalmente a esas personas pues no les interesa meterse a este tipo de capacitaciones y entrenamientos porque ellos están como clientes pasivos, simplemente haciendo un ahorro o una inversión. Está bien. No hay problema. Pero son personas que ojalá también se dediquen un tiempo para entender y ver los beneficios que tenemos dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de pronto están en el día a día trabajando, trabajando y como que muchos de esos no ven los resultados. Para dedicarle a mis hijos. ¿Cómo quisiera más tiempo para dedicarme a entrenar o hacer algo de los hobbies que realmente le gustan? Pues si empiezan a ver las bondades y los beneficios que tenemos dentro de nuestra compañía, espero verlos muy pronto a todas esas personas también acá en estos entrenamientos. Porque de esta manera nosotros podemos capacitarnos para desarrollar de manera efectiva nuestro negocio y generarnos los ingresos que nosotros queramos, no lo que nos digan que nos tenemos que ganar, sino los que nosotros queramos. ¿Y cómo lo logramos? Sencillamente con la disciplina y teniendo el conocimiento sobre todo lo que tiene nuestra empresa. Pues bueno, acá se lo resumo también. Si usted quiere llegar de una vez a un rango líder, es sencillo, mírenlo. Es que no le están diciendo tampoco que tiene que vender la casa para llegar a generarse los mejores ingresos y los mejores niveles dentro de la compañía. No, usted puede llegar de una vez a un rango líder para ganarse en la primera línea un 15 y en la segunda ya no un 4, no un 5, sino de una vez un 7%. Y en los otros niveles un 5, un 3, un 2 y un 1. ¿Cómo lo hacemos? Una inversión personal mínima de 200 dólares. Una inversión debe tener mínimo tres socios registrados en su primera línea. Que cada uno tenga como mínimo también una inversión de 200 dólares, como lo ven acá en pantalla. Pero ojo, pilas a la tercera condición. La tercera condición nos dice inversiones personales y de la primera línea de trabajo. Y nos dice que debe tener una sumatoria de 2,000 dólares. Si yo solo coloqué 200 y traje tres socios de 200, pues me está faltando la tercera condición, que es la sumatoria de 2,000 dólares. ¿Qué quiere decir eso? O que yo debo aumentar mi paquete o que sencillamente debo tener más de tres socios con inversiones o que si yo quiero cumplir el mínimo estándar, puede ser una inversión propia de 500 y tres socios de 500 dólares. Cumplí con la sumatoria de 2,000, cumplí con estas otras dos condiciones y de una vez quedo clasificado en rango líder. Ténganlo muy presente. Tengan esto presente porque hay maneras muy fáciles de poder llegar acá. ¿Cuáles deben ser esas maneras? En este momento nosotros tenemos un incentivo extra dentro de la compañía que es una promoción y es la promoción denominada Join24. Y esa promoción precisamente nos permite llegar a estos rangos, pero estos rangos, vuelvo y se los repito, no llega usted solo. Usted puede haber comprado una, dos, tres paquetes de estos cuatro paquetes de Join24. Está muy bien. Usted hizo los 2,000 dólares, ¿correcto? Usted solo invirtió 2,000 dólares y ya rango líder, no, va a seguir siendo rango socio. ¿Por qué? Porque le falta mínimo tres personas que lo estén acompañando en primera línea, pero cada uno de ellos mínimo también tiene que hacer una inversión. Comprenden, ahí es donde está el poder de la duplicación, es que esto no se trabaja solo, estos negocios son para trabajar en equipo, para trabajar en comunidad, donde si ustedes crecen, su patrocinador crece, la compañía crece. Si la empresa crece, obviamente más rápido vamos a culminar toda esta etapa de desarrollo y podemos disfrutar ya de los beneficios. Así que tengan eso muy pendiente también en la mente. ¿Por qué? Porque no simplemente es el hecho de trabajar y trabajar y trabajar y duplicar y duplicar y duplicar. Va a llegar un momento en que se culminen las 15 etapas y si ya se culminan las 15 etapas, pues no sabemos si podemos después seguir generando ingresos a través del tema de duplicación y hacer la estructura de red. En el caso de que no suceda, por eso nosotros también tenemos que ser conscientes, que esto nos permite generar ingresos, pero que no vamos a tener que trabajar toda la vida, porque de esos mismos ingresos vamos adquiriendo nuestras participaciones, aumentamos el portafolio y cuando se cierren las 15 etapas, pues podemos vender o vivir de los viviendos que nos dé la compañía. ¿Comprenden cómo es el tema de nosotros empezar a pensar realmente en una libertad financiera? Y una libertad financiera precisamente depende de eso, de poder trabajar de manera disciplinada durante un buen tiempo para que posteriormente nosotros podamos darnos la vida que queramos, las condiciones que queramos, porque ya el dinero no será una limitante para ninguno de nosotros, simplemente contaremos con los recursos necesarios para hacer lo que queramos. Y los que nos gusta compartir este tipo de negociación, por la comunidad, apoyando otro tipo de tecnología, puede ser con el ingeniero Anatoli, que lo apoyemos en otros desarrollos. Pero por el momento, esto es lo que tenemos. Y si ustedes quieren llegar a esos rangos, pues aprovechen esta promoción de Join24 para que puedan ir escalando rápidamente en cada uno de estos rangos. También tengan presente esto, que esto es para ir construyendo estructuras e ir subiendo los niveles, pero que usted también puede tener a su vez unos incentivos adicionales por ir teniendo socios en línea directa. En últimas, si usted quiere generarse ingresos, que eso es lo que nosotros estamos hablando en este entrenamiento, en esta capacitación tiene que duplicar la información. Duplíquela. ¿Por qué? Porque también puede tener más beneficios cuando tiene más socios en su línea directa. Hasta llegar al rango de líder, usted puede pasar de tener una comisión desde el 15% hasta un 18%. ¿De qué depende? Del número de socios que tengan su línea directa. No es lo mismo que tenga cuatro a que tenga más de 20. Con cuatro socios se gana el 15% y con más de 20 se gana el 18%. Entonces, miren todas las ventajas que tenemos. Puede ser en línea directa o puede ser en profundidad y de todas las maneras usted se puede generar unos muy buenos ingresos con nuestra empresa. Así que tengan eso muy, muy en la mente para que puedan seguir desarrollando este negocio y puedan seguir creciendo. Voy a volver acá nuevamente a la presentación, a las diapositivas y seguimos adelante con esta partecita. ¿Qué sucede? Que normalmente nosotros vamos a hacer o crecer nuestra red personal. Y para crecer nuestra red personal en nuestra estructura de red es la base de los ingresos adicionales constantes en un futuro. Para aquellos que crean negocios en el marketing en red. Para que su red se desarrolle con éxito debe agregar, normalmente como nosotros le decimos, nuevas frutas, nuevas peras, nuevas manzanas a nuestro árbol o a nuestra red de trabajo. Entrenarlas para conocer el sistema de duplicación, para que puedan hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. O mejor aún, que lo hagan todavía mejor de lo que nosotros lo estamos desarrollando. De este modo, aseguraremos de que nuestra estructura crece en profundidad y en ancho. Así que esto es lo que va a empezar a ver. Normalmente cuando nosotros arrancamos en este negocio, pues vemos simplemente nuestro nombre. Pero ¿qué pasa cuando empecemos a conectar con otras personas? Que esas personas a su vez van conectando con otras y esto se va creciendo de manera exponencial. Vamos ahora a la segunda tarea que tenemos nosotros como patrocinadores. Y es la lista de contactos. Ojo, la lista de contactos es el activo más valioso que tenemos. Pero muchos de los que desarrollamos este negocio de red subestimamos ese fenómeno. Bien, los contactos no solo deben de permanecer en el teléfono celular, sino que deben escribirlos también en un papel y trabajar activamente con ellos. O también de la manera que usted lo desee. Puede que tenga usted su laptop o su tablet, pero que empiece a llevar un historial y un registro de lo que va haciendo con sus contactos. ¿Por qué? Porque normalmente debe hacerle seguimiento. Debe saber si concretó una cita, si le agendó una reunión, para que no incumpla. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que ser leal a su palabra. Tiene que cumplir con lo que usted está diciendo para que a sí mismo empiece a crear un nombre y a sí mismo pueda empezar a generar esa confianza con las personas que quieran ser parte de su equipo. Cuando nos encontramos con nuevos clientes por primera vez, nosotros normalmente también aprovechamos y les preguntamos que nos pueda contactar con otras personas. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos interesados simplemente en él como contacto. Si no estamos interesados en ayudarlo a crecer, muchas personas van a quedar como pensando, bueno, ¿y para qué quiere que yo le presente a otras personas? Cuando ya conocen el negocio, pues ellos van a decir así, perfecto, venga que yo quiero presentarle a unos amigos, a unas personas que sé que puedan conectar con el negocio. Esas personas van a conectar con usted y van a conectar también con el negocio y usted les va a ayudar a crecer como se los estamos diciendo. Por acá me están diciendo que el volumen está muy bajito. Cuénteme si ahí mejoró. Díganme, por favor, si mejoró ahí en este momentico. Me confirman ahí si ya se está escuchando mejor. Ahí le subí un poquitico el volumen. Me cuentan a ver, porque doña Helen me está comentando que está como bajito el volumen. Trataré de hablar un poquito más duro y subirle acá a ver si me escuchan mejor. Ahora bien, de esa lista de contactos, nosotros también tenemos que hacer algo muy responsable, que es, ojo a lo que les voy a decir, la lista de contactos, como es uno de los activos más valiosos, ustedes también tienen que aprender a no seleccionar a sus clientes. No decida por ellos y no prediga ni adivine lo que pueda pasar con ellos. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando conocen el proyecto se enfocan solo de pronto en la parte económica. En lo que les comenté, ah, es que yo me puedo generar un 15% por cada cliente que invite. Entonces se quedan solo con eso en la mente. ¿Y qué empieza a suceder? Que solo empiezan a pensar en personas de muy buen poder adquisitivo. Y que esas personas a la hora de hacer la adquisición de uno de los paquetes, pues les va a generar muy buenos ingresos económicos, ¿verdad? Y por lo general, entonces empezamos a descartar a los que creemos que no pueden tener muy buenos ingresos y que no nos van a prestar atención porque simplemente no tienen los recursos para ser parte del negocio. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque normalmente usted no ha entendido entonces cómo funciona todo el negocio. Esto es algo para todo el mundo. Es una oportunidad para todas las personas que quieran conectar con nuestra visión. Se los doy a manera de ejemplo. En algún momento tengo a alguien que está en mi equipo de trabajo y esa persona no contaba con los recursos necesarios para poder invertir así fuera el paquete más pequeño, el de 50. Pero ¿saben qué? Es una persona que hoy por hoy se genera más ingresos de los que se generan su trabajo. Y es una persona que me dice, Elmer, no renuncio a la compañía porque es que estoy a pocos añitos de generarme la pensión. Y pues eso ya lo tengo asegurado, ya lo tengo con el trabajo, entonces no la voy a perder. Pero es una persona que en su momento no logró tener como el acompañamiento del patrocinador, pero se pudo apoyar con más personas de nuestra red, de nuestro equipo. Y lo empezamos a guiar, a capacitar y fue una persona dedicada, disciplinada y hoy por hoy se generan muchos más ingresos de los que genera en su salario. Y adicional a eso se lo genera porque ha venido duplicando y es una de las personas que ya no tiene simplemente un paquete para él, sino que como conectó con la visión, él ha armado su portafolio para tenerle a su familia en general. A toda su familia les tiene ya sus paquetes de participaciones. Entonces miren eso, que es que eso no depende simplemente de mirar al que tenga o no tenga los recursos. Esto es una oportunidad para todo el mundo. Y qué mejor satisfacción de poder uno ver a la gente creciendo y generándose muy buenos ingresos por un trabajo que lo pueden desarrollar en el tiempo que quieran, con las personas que quieran y conectarse desde el lugar que lo deseen. Así que tengan eso en cuenta a la hora de mirar a sus clientes. No decidan por ellos, vuelvo y les repito, no predigan ni adivinen lo que puede pasar con ellos porque usted no sabe dónde se va a encontrar a ese socio que va a ser el que lo potencialice en todo esta actividad dentro de Skyboard Comunic. Por otra parte, tenemos que tener también material de trabajo. Si nosotros estamos desarrollando el negocio, pues busquemos la manera también de generarnos nuestro material de trabajo. ¿Cómo funciona eso? Nosotros podemos solicitarle a la empresa que nos mande el manual de imagen para no cometer errores. No es que el loguito de Skyboard Comunic resulte siendo no redondo, sino rectangular o resulte siendo todo al lado, resulte siendo de una forma totalmente diferente a la que tenemos. No. Hay que tener respeto por la imagen de la compañía porque de esa manera sí nos identifican en todo el mundo. Y hay cosas que podemos mandar a hacer, materiales como los que yo normalmente, ustedes me dieron, me han visto por ahí con la boda, en este momento no tengo una cala a mano, las manillas que mando, las manillas que mando a imprimir, pero todo teniendo el logo de la compañía. Eso ustedes lo pueden hacer también. Es que su negocio y de los mismos ingresos que se van generando, pues ustedes pueden hacer material de apoyo para poder compartir con su gente. Yo mando a hacer volantes, tengo mis pendones, tengo los backing, tengo algunas imágenes que le coloco a mi vehículo cuando estoy rodando. y entonces mucha gente llega y le pregunta a uno, oiga, ¿de qué se trata eso? Y ellos mismos van llegando a uno, ni siquiera tenemos que salir a buscar los clientes. Los clientes nos empiezan a buscar a nosotros porque se interesan en las imágenes que les compartimos en el material que podamos mandar realizar. Tengan eso muy en cuenta porque eso son estrategias también de duplicación y de crecimiento. Vamos a mirar también esta parte. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver el comienzo de nuestro éxito. Nuestro éxito comienza con la creación de esa lista de contactos. Al haber escrito el nombre en la lista de contactos, debemos dividirlos normalmente en dos grupos, que es lo que yo les estaba comentando ahorita. Cuando estamos dividiendo esos grupos, debemos empezar a analizar uno que son los inversores potenciales y los vamos a colocar en la parte izquierda y en la otra vamos a colocar los que son los socios. ¿Por qué? Porque los que aparecen en la parte izquierda son los que solo dicen, vengas, que yo solo quiero ahorrar y quiero invertir para poder empezar a generar algo para mi futuro. Pero a mí no me interesa duplicar, a mí no me llama la atención duplicar, yo no lo quiero, yo soy malo para las ventas, eso a mí no me funciona. Entonces hay muchas personas que llegan a nuestros equipos de trabajo de esa forma, ¿cierto? Pues sencillamente a esas personas tenemos que mantenerlas motivadas. ¿Motivadas en qué sentido? En que usted le puede estar mandando información permanente, en que usted los puede agregar a grupos de trabajo, que usted ojalá los haga, pues que se registren también en las páginas oficiales de la compañía, en el canal de YouTube, que estén entrando a los seminarios. Muchas de esas personas, la gran mayoría de veces, normalmente no entran ni a las capacitaciones, ni a los Zoom, porque ellos simplemente dijeron, sí, yo quiero hacer un ahorro, pero no les interesa dedicarle más tiempo. Pero, ¿qué deben hacer ustedes como estrategia? Mándenle, así sea una vez a la semana, por lo menos uno de los enlaces o una de las noticias. Tenga un grupito con ellos mandándoles noticias. ¿Qué les va a compartir en esas noticias? No solo los avances de la compañía, sino compártanles también cuando salen las promociones, cuando vamos viendo los avances de obra de nuestra empresa. ¿Por qué? Cuando ellos ven que las cosas van avanzando y si nosotros les estamos generando esa recordación sobre lo que están haciendo dentro de nuestra empresa, cuando llega a compartir con las personas en alguna reunión, pues son de las personas que se acuerdan y normalmente terminan compartiendo que ellos hacen parte de un proyecto de tecnología y de innovación. Y van a ver personas que se interesan y a quién van a contactar. Pues a ustedes como patrocinador para que los guíen y les digan cómo puede registrar a otras personas. Y se van a generar una platica y probablemente les queda gustando y ya pasan de ser solo inversionistas a también ser nuestros socios y en temas de duplicación. Por el contrario, cuando son los partners o los que estamos enfocados en el tema de duplicación, pues debemos de prestarles más atención, hacer reuniones, compartir con ellos, apoyarlos. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, si ellos crecen, nosotros crecemos y si nosotros crecemos, pues la empresa crece y se vuelve en un círculo virtuoso. Todo eso es lo que nosotros tenemos que tener y así vamos generando nuestro mejor inicio. Porque sencillamente vamos conectando con una visión y esa visión va enfocada a todo el desarrollo de nuestra tecnología. Tercer punto, planificación del tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de planificación del tiempo, es una de las actividades más importantes en el marketing de red. Pero a menudo la subestimamos y la gente generalmente lo hace de manera caótica. ¿Por qué decimos eso? Porque el resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas, planifican las actividades para cada día, pero no lo hacen de una manera ordenada o por lo general no lo terminan cumpliendo. Cuando nosotros empezamos a organizar el tiempo, cuando empezamos a planificarlo, tendremos una visión general de las reuniones, de las capacitaciones, de los estudios planificados, del tiempo que le voy a dedicar a la familia, del tiempo que le voy a dedicar a mis hobbies, a las actividades que nosotros tengamos. debemos hacer planes semanales con el patrocinador también para podernos sentar, compartir, analizar cómo vamos viendo el crecimiento de la compañía. Todo esto lo debemos hacer y te recomiendo que empieces a hacer planes para cada una de las semanas, no sé, un jueves, los viernes, los sábados, en donde pueda compartir también con sus equipos, con sus grupos de trabajo y que usted también pueda establecer los horarios donde comparte con su familia. Para eso se trata estos negocios, donde usted es el que tiene el control de su tiempo y no que sencillamente se le vuelva como un martirio donde diga, no, pero es que yo me metí a este trabajo y ahora me llama la gente en la mañana, en la tarde, a la medianoche, en la madrugada y mi celular es a reventar y no me da tiempo para otras cosas. No, usted es el que debe organizar su horario. Usted es de las personas que tienen que ser también transparentes con todos sus equipos. Que si usted es una de las personas que dijo, ¿saben qué? los domingos o los sábados es el día para mí y para mi familia, así que ténganlo claro porque no les voy a contestar el teléfono, no les voy a responder mensajes porque es un día que me quiero desconectar del trabajo para poderlo compartir con mi familia. Y eso, si ustedes lo hacen de manera pública compartiéndose en sus equipos de trabajo, pues sencillamente ellos van a comprender, entender y usted va a ser un ejemplo para todos ellos también. ¿Por qué? Porque es que de eso se trata estos trabajos, de trabajar alegres, de trabajar cómodos, de pasarla bien y poderse generar los ingresos a los ritmos que ustedes quieran. Así que tengan eso muy pendiente y analícenlo y empiecen a poner en marcha. Cuando ustedes comprenden todo esto, van a darse cuenta que definitivamente el tiempo, el tiempo va a ser su mayor aliado, va a poder trabajar de una manera agradable, de una manera que ustedes definitivamente le vean los resultados que cada vez van a seguir creciendo de manera exponencial y que su tiempo se va a ver convertido definitivamente en dinero y ese dinero va a llegar a sus bolsillos buscándolo a usted y no a usted detrás del dinero. Tenga eso muy pendiente porque eso es de lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar para poder tener mejores ingresos y poder generar mejor calidad de vida. habilidades cuando las va generando pues sencillamente usted va a ir vibrando en una sintonía diferente y en esa vibración en esa sintonía pues empieza a tener muchas más personas que vayan a la par con usted y va a empezar a suceder esto que les estoy mostrando en esta diapositiva que va a encontrar cada vez más personas que le den un sí un sí porque quieren ser igual o mejor de lo que usted está realizando de los resultados que usted empieza a tener porque son personas que definitivamente están viendo en su vida un cambio y un cambio para bien un cambio para mejorar y un cambio para hacer las cosas de una manera diferente así que sencillamente conecte conecte con esta visión y empiece a conectar con sus sueños y si conecta con sus sueños podrá empezar a ejecutar cada una de estas actividades usted colocará orden en su agenda podrá empezar a realizar las actividades establecer objetivos y tendrán cuentas a lista de contactos para comenzar a definitivamente generarse los ingresos que usted desee pues mis socios eso era lo que les quería compartir en la tarde de hoy recuerden que esta es la primera sesión normalmente lo hacemos en dos sesiones porque es un tema un tanto extenso y lo hacemos normalmente en dos sesiones pero no me voy sin antes recordarles que tenemos esta promoción activa dentro de nuestra compañía que se termina este próximo 14 de septiembre quedan 14 días y 14 horas se termina el 14 de septiembre y es la promoción de Join24 ¿de qué se trata? como nosotros estamos hablando de duplicación pilas que estas son las estrategias para crecer y duplicarnos de una manera efectiva esta promoción termina el 14 de septiembre y recuerden que ustedes pueden no solo adquirir el paquete de 500 invitar a las personas a que adquieran el paquete de 500 sino que se van duplicando van compartiendo más y van recibiendo unos bonos de descuento a medida que van teniendo sus socios directos entonces acá nos dicen si ha invitado solo una persona va a recibir un bono con un descuento de más 5 de más 5 acá como es que se le dice 40 veces de 5 veces más y acá cuando tiene un segundo socio hay un bono de descuento de más 10 veces que eso le va a beneficiar a usted y por cada compra que la gente realiza pues usted también va a recibir unos bonos que los puede utilizar para usted o para que una vez terminadas estas promociones pues los pueda aplicar y se los comparta gente de su primera línea para que les entreguen más participaciones normalmente nos dan el 10 el 20 el 50% de más participación ¿listo? tengan eso presente porque esta es una manera tremenda de poderse duplicar esto es una manera de poder crecer exponencialmente y de generarse en esos ingresos que tanto deseamos para tener la vida que nosotros queremos y que cuando ya estemos en el mercado público pues sencillo ustedes tomarán la decisión si quieren seguir trabajando o definitivamente se quieren dedicar a vivir la vida que han soñado socios les agradezco por estar conectados acá en la tarde de hoy recuerden que nos vemos nuevamente el miércoles a la una de la tarde para la segunda sesión todos los miércoles una de la tarde hora Colombia acá nos encontramos para poder seguir conversando sobre todo esto y aprender en esto en estos temas de duplicación por acá voy a ver un poquitico en el chat nos saludaron desde Perú por aquí otras personas y por acá nos dice don Luis Fernando que muy bien y gracias por la ilustración con todo gusto don Luis Fernando y los espero tener conectados acá nuevamente el próximo miércoles a la una de la tarde para que sigamos acá en línea y aprendiendo todo lo que tiene que ver con nuestra compañía Skyward Comunica un abrazo para todos que tengan una excelente tarde y nos vemos en ocho días